Todos estos artículos que están viendo en este momento están todos basados en los videos de mi canal, pero ninguno de ellos lo escribí yo. Todos se generaron automáticamente cuando se publicaron estos videos. Les voy a enseñar cómo hacerlo, cómo ustedes también lo pueden aplicar y no es necesario que tengan un canal de YouTube porque lo mismo, la misma estrategia la pueden ocupar, por ejemplo, con Instagram, con Facebook, con Twitter, con lo que sea. Para esto ocupo un plugin que ya lo mostré en un video anterior, lo voy a dejar en la descripción también para que lo vean después de este video. Este artículo está basado en ese video, de hecho revisémoslo, le dámoslo un poquito rápidamente para que vean cómo quedan. Entonces, bueno, esto es publicidad, es AdSense, así es como gano dinero con este blog, eso es lo que aparece arriba, pero bueno, acá empieza el artículo. Y bueno, lo primero que vemos que acá ya quedó listo el video como para poder verlo, ya listo en el artículo, quedó el reproductor ahí. Y bueno, entonces acá toda esta introducción, todo esto se fue generando automáticamente. Le di todo este input, cierto, que es, bueno, ya les voy a mostrar eso, pero es toda la información del video, el título, la descripción, la transcripción también. O sea, básicamente acá está basado en todo lo que hablo en el video. Y eso es interesante porque no solo le pasé el título y crea un artículo, cierto, como ya sabemos que es fácil hacerlo, por ejemplo, si lo hacemos con TGPT. Pero acá le estamos pasando toda la información, todo lo que yo hablé en el artículo, lo que fue narrado en el artículo. Entonces, sí, tiene toda la información como para generar este artículo de forma mucho más completa. Y de hecho hace mención al video, bueno, aquí ya les voy a mostrar el prompt en particular, pero bueno, este es el artículo básicamente. Entonces, bueno, vamos acá a esto. Este es el software. Voy a dejar un link en la descripción para que puedan revisar este software. Ok, entonces acá estoy en esta vista como para crear una campaña nueva y acá lo importante es seleccionar el tipo de campaña. Entonces, en este caso yo para la campaña que ya les voy a mostrar, tengo seleccionado YouTube, pero como pueden ver acá, tienen todas estas otras plataformas. Entonces pueden tomar contenido desde Twitter, de Instagram, desde Facebook, también, por ejemplo, desde Amazon, desde Aliexpress. Entonces, lo importante acá, me voy a ir acá a mi campaña en particular. Bueno, lo primero es que la tengo seleccionada en este caso para que corra cada una hora. Entonces, cada una hora va a mi canal y ve si hay un contenido nuevo y si hay un contenido nuevo, se genera este artículo a partir del video. Y acá les voy a explicar un poquito cómo es que va obteniendo la información. Acá, como les digo, independiente de la plataforma que ocupen, van a tener esto, que son los tags soportados. Y acá tienen toda la información que pueden obtener en este caso del video, pero asimismo van a poder obtener información de cualquier plataforma. Y, por ejemplo, acá está esto, que es la transcripción. Entonces, todo lo que yo hablé en el video está acá. Acá, el nombre del autor. En este caso, por ejemplo, la fecha, la descripción, el título. Tenemos todo. Tenemos también esto que es el player, que es el reproductor. Entonces, acá, básicamente, en esta cajita, es cómo se va a generar este artículo. Entonces, acá está el título del artículo. Acá tenemos el reproductor, un espacio. Y acá tenemos esto que está encerrado en esta etiqueta GPT, que es básicamente el prompt. Entonces, todo lo que esté encerrado entre esta etiqueta y acá el cierre, todo eso es lo que se genera con GPT. Y acá abajo también tengo esto que son los enlaces mencionados en el video. Y le paso la descripción para que así se autogeneren los links que están en la descripción, se generen también en el artículo. Y, de hecho, acá le pongo esta opción acá, que también es importante, que le digo que se autogeneren estas URLs de la descripción. Entonces, se generan con formato HTML como de link. Pero, bueno, vamos acá, que yo creo que lo que más le interesa a ustedes es cómo generar el artículo, ¿cierto? Entonces, bueno, le doy toda esta información a GPT. Le digo, mi nombre es Rodrigo. Entonces, voy preparando el prompt para que entienda cómo tiene que hacer este artículo. Entonces, le digo, mi nombre es Rodrigo. Escribe un artículo en primera persona sobre mi video de YouTube titulado, y le paso con esta palabra clave, el nombre del título del video. Entonces, también le digo, básate en la transcripción del video. Y con esta palabra clave le paso la transcripción y le paso la descripción también. El video estará disponible para hacer clic y verlo por lo que puedes y debes hacer referencia al video. Para que sepa que el video va a estar disponible. Entonces, sí, en el artículo pueden hablar y en el video se mencionó esto y mencionar el video. No como que el video no estuviera ahí. No sé si me siguen, pero bueno, espero que sí. Ok, y al final le digo, alienta al lector a ver el video, ya que esto es un resumen. Entonces, lo que buscamos ahí es que se vea el video, que finalmente hagan clic en el video y lo vean. Porque en el fondo también estamos impulsando a que vean mi contenido. Y bueno, así es como se generan estos artículos. Este video, por ejemplo, que me parece que fue el último que grabé, que publiqué. También, como pueden ver, de la misma forma se genera un artículo súper relacionado con el video. Entonces, es una excelente forma de promover tu propio trabajo, tu propio contenido. Como les digo, esto no es solo para youtubers. Esto lo pueden aplicar para varias formas. Van a aparecer aquí algunas opciones para que revisen. Así que, eso, un video cortito este. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Es importante que se suscriban, que den like también al video, que lo compartan, que comenten. Todo eso ayuda al algoritmo, ustedes saben. Así que, nos vemos en uno de estos videos que está apareciendo. Chau, chau.